Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos a punto de empezar. Han transcurrido dos días sumamente intensos, repletos de debates, visitas, actividades culturales, y nos enfrentamos al último día de simposio. En esta mesa redonda, dedicada a la solidaridad y el poder del arte, un tema que no está libre de controversias. Vamos a abordar esa extraña relación entre la solidaridad y el arte. En la preparación de esta mesa redonda, celebramos una reunión y nos planteamos una duda en el ámbito de la definición del concepto de solidaridad. En los dos últimos días hemos oído diferentes definiciones del concepto. Piotr Nansky definió, por ejemplo, el concepto de solidaridad desde la óptica de los sindicatos polacos de la década de los 80. Según la definición de diccionario, los términos que más resuenan son la unidad y el apoyo a un interés común, lo que dice mucho y nada al mismo tiempo. En esta mesa redonda, vamos a reflexionar sobre diferentes puntos de vista y perspectivas sobre la solidaridad y el arte, con relación a el papel de mediador que tiene el arte en los ámbitos de la memoria, la resistencia, la solidaridad, significado social, su supuesta capacidad de censura y de ofrecer voz a los oprimidos y marginalizados, así como la responsabilidad social vinculada con el arte. Voy a presentar al primer orador. Me disculpo de entrada por la mala pronunciación de sus nombres. Según el programa, tenemos a Simon Kribech en primer lugar. Bienvenido. Coordinador del proyecto del Centro de Estudios sobre los Genocidios. Se ha dedicado y ha participado de manera activa en varios programas en el ámbito de la conmemoración de la historia de las violencias genocidas. Simon, tiene usted la palabra. Hola, muy buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar en esta conferencia de tanto calado y trascendencia. En mi presentación, me gustaría sacar a colación diferentes vías de utilizar el arte en sus centros respectivos. Esta presentación ha sido elaborada en colaboración con mi colega, el director de programas de arte en nuestro centro cultural y de arte. En primer lugar, me gustaría presentar el centro brevemente. Yo represento el Centro de Arqueología, una ONG, que fue fundada en 2012 como organización independiente y sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover la investigación y la docencia sobre las causas, orígenes y consecuencias de las violencias genocidas durante la historia de la humanidad. Desde el año 2017, el centro se ubica en la fortaleza principal de Ceresín, que es el antiguo gueto judío y campo de tránsito ubicado cerca de Praga, en los aledaños de Praga, en la República Checa. El mismo año lanzamos el proyecto titulado Centro para los Estudios de los Genocidios. Actualmente estamos en un centro de investigación cuya imagen pueden ver aquí. Aquí ven una representación del mismo, mejor dicho. Nuestras principales actividades se centran en el ámbito de la educación y la generación de conciencia, incluyendo educación o programas educativos para alumnos universitarios. Hemos promovido el primer curso sobre estudios de los genocidios en la República Checa. También contribuimos a la adopción de resoluciones por parte del Parlamento Checo en el año 2017. Resoluciones, una resolución mejor dicho, llamada la resolución sobre genocidios. Y también tenemos una exposición permanente que incluye técnicas de realidad virtual. Decíamos, también ponemos el foco en los programas informales para alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias. El uso del arte se enfoca desde una perspectiva amplia y múltiple. También utilizamos el arte con fines educativos y de generación de conciencia pública. También trabajamos por la prevención de los genocidios. Entendemos el arte y utilizamos el arte como una herramienta universal de comunicación basada en las experiencias genuinas de los grupos de ANA, así como incluyendo el componente emocional, ya que es algo fundamental desde nuestro punto de vista. Las víctimas, cuando diseñamos programas de arte, no quedan relegadas a cifras estadísticas en el marco de genocidios, sino que las víctimas cobran carácter de personajes principales. Sabemos también que el arte ha sido utilizado en las ideologías genocidas, y por eso entendemos el uso del arte como una herramienta para la rehabilitación del propio arte. Aquí tenemos un listado de formatos artísticos de los que nos servimos. Artes visuales, proyectos de exposiciones, fotografía, teatro, drama, literatura, música, instalaciones multimedia, eso incluye también modelación por realidad virtual. A continuación me gustaría compartir algunos ejemplos de cómo utilizamos el arte en nuestros programas y proyectos artísticos. Aquí tienen una exposición fotográfica de los supervivientes del holocausto, comisionada por un fotógrafo checo-vietnamita, una exposición que visitó más de 20 ciudades, si lo hemos entendido bien, de Europa Central. Aquí tenemos otro ejemplo, una imagen de nuestra exposición permanente, otra exposición fotográfica, aquí una exposición sobre el estado actual de Zeriginstadt, de la fortaleza de Zeriginstadt, que está, como pueden comprobar, en muy mala forma. La mitad de los edificios militares se están derrumbando y utilizamos esta exposición fotográfica para generar conciencia pública sobre la problemática del derrumbe de las fortalezas militares. Aquí tenemos otra imagen de la exposición temporal sobre niños en contextos bélicos, una exposición promocionada por fotógrafos famosos de UNICEF que han ido, pues, en fin, comisionando esta exposición. Una de las formas más relevantes de uso del arte en nuestros programas es el teatro. Aquí tenemos una performance teatral basada en la novela de una superviviente del holocausto, Anna Scholz, me disculpo por la pronunciación, y también escritora, una exposición que se exhibió en un tren, un tren que circula entre la República Checa y Polonia entre los años 2012 y 2016. Tuvo lugar esta exposición itinerante. En el año 2017, trasladamos el vagón de tren a Zeriginstadt, al patio de Zeriginstadt, y actualmente este vagón de tren también se utiliza para otros actos performativos. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la última escena de la obra teatral que también se inspira en hechos reales, en la revuelta, ¿no?, de la cámara de gas de Auschwitz, que tuvo lugar en las cámaras de gas de Auschwitz. En cuanto a literatura, trabajamos también con escritores y escritoras, promovemos exposiciones sobre libros, presentamos los libros de los escritores y escritoras con los que colaboramos. En el año 2012, por otra parte, publicamos, o mejor dicho, celebramos una lectura de poemas inspirada en la investigación de los artistas colaboradoras, y íbamos leyendo el Mein Kampf de Hitler, combinado con música, algo que también se editó en CD en el año 2013. La música es un arte, una herramienta importante para representar el genocidio gitano. La música es muy importante para las comunidades gitanas del mundo. y hay algunas imágenes, algunos ejemplos de actuaciones musicales, gitanas. También promovemos la música clásica, especialmente en lo relativo a lo que llamamos los compositores de Theresienstadt. Aquí tenemos una imagen de nuestro último proyecto, un proyecto que actualmente está siendo exhibido en la República Checa, el tren de Lemkin, que se dedica a Rafael Lemkin, a su vida, a su obra. Y dentro de los vagones de tren se puede encontrar una exposición multimedia sobre Lemkin. Después, una exposición que combina artes visuales y un programa multimedia que narra la historia de Rafael Lemkin. Por último, trabajamos también con el uso de realidad virtual con una escuela de tecnología. Hemos desarrollado un modelo de realidad virtual de Theresienstadt, un modelo digital accesible también a través de herramientas de realidad virtual y nos permite introducir elementos artísticos, componentes artísticos. Aquí tenemos el modelo, como les decía. un modelo de campo de reclusión de prisioneros durante la guerra, un modelo virtual, esto sería, ¿eh? En resumen, nuestros principales proyectos artísticos son el tren que han visto, la exposición permanente y la temporal, el tren de Lemkin. El primero es el Arnos Lustig, una nueva exposición permanente que vamos a inaugurar el año próximo y que abordará la temática de los genocidios en la humanidad. Estamos, obviamente, abiertos a nuevas ideas y a nuevas asociaciones con nuevos socios. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Simon. Es impresionante cómo asumen esta noble misión de hablar de la historia de los genocidios a través de la perspectiva multimedia y también sirviéndose de diferentes disciplinas artísticas. A continuación, vamos a dar la palabra al segundo ponente, Miroslav Smichun, fundador de Smichun Design Internacional, arquitecto con años de experiencia en el diseño de espacios públicos. Tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias por haberme invitado a este debate tan importante. Yo represento, como decía usted, es una organización de arquitectos internacional. Llevamos ya años implicados en el desarrollo de proyectos, proyectos de memoria, de complementación de exposiciones, etcétera. Para mi despacho es importante tener un objetivo que sea relevante para nosotros también a nivel personal. Han transcurrido ya 18 años que finalizamos el proyecto de levantamiento del Museo de Levantamiento en Varsovia. Pudimos complementar el diseño interior del museo en el marco de ese proyecto. Estamos actualmente en proceso de ejecutar proyectos importantes en otros museos. Me gustaría, no obstante, empezar mi presentación refiriéndome a un museo que considero especialmente importante. Había cuenta de la tragedia que tuvo lugar en el siglo XX en el mismo. Un proyecto que se desarrolló en un transcurso de 12 años. Michniów se trata de un pequeño pueblecito de Polonia, símbolo de la paz en Polonia, de la pacificación de 300 municipios en Polonia. Ahí ejecutamos no únicamente un memorial democrático sino también un museo. Un museo que no deja de ser una suerte de expresión de lo que tuvo lugar en 1944, de los eventos de 1944. Creo que representa la esencia del proceso de pacificación de los municipios a los que me he referido. Aquí vemos el municipio en damas. Mi idea era precisamente generar una columna en lamas para representar el fuego. Está construido en cemento con componentes en madera para dar una textura diferente. Creo que nos habla de las víctimas, de la tortura, también nos habla del paso del tiempo, de la sensación de paso de tiempo. Tras diez años de narración, como pueden ver aquí, creo que los sentidos nos permiten de alguna manera acercarnos a la tragedia de 1944. Aquí tenemos algunas fotografías que sacamos hace unos meses. Como he dicho, el proyecto ha tardado diez años en ejecutarse. Como pueden ver aquí, el proyecto grita, el proyecto cuenta la verdad sobre la tragedia. Aquí vemos el final del relato donde se puede constatar la destrucción de los municipios. Vemos las fotografías impresas en metal, con las caras que nos interpelan. Hay también tres mil, no, no tres mil, trescientas cruces, que son un actor importantísimo del relato. otro proyecto en el que hemos trabajado en mi equipo compuesto por veinticinco profesionales. Decía, en los últimos cuatro años estamos en proceso de desarrollo de un memorial, de un museo memorial sobre el genocidio de 1932. Aquí tenemos un esbozo, el primer esbozo del proyecto. Estamos cooperando con la firma Break System ucraniana, con una empresa de diseño inglesa también y yo, nuestro despacho, es el responsable de la vertiente arquitectónica y de diseño interior. Aquí pueden ver cómo la estructura del edificio nos habla de los acontecimientos del 32. Este esbozo representa dos capas de la estructura. Las torturas del régimen por una parte que intentaban destruir la dignidad de la cultura ucraniana. La entrada al edificio creo que representa esa grieta en el techo, ese temor a que se cuelen los invasores por el techo. También es importante el suelo negro en el relato que va a poder trasladar a este museo. Hemos visto el pasillo, hemos visto las celdas, hemos visto también la expresión de libertad y de lucha por la libertad. La exposición, el panteón expositivo es una de las piezas centrales ya que ahí se va a exhibir toda nuestra herencia o la herencia del lugar, mejor dicho. Creo que esto imprime una identidad una identidad que como decíamos se basa en la lucha por la libertad creo que permitirá al visitante reflexionar sobre pasado y futuro. Actualmente estamos en un punto en el que nos estamos planteando alterar el fin del relato a vida cuenta de los eventos que están aconteciendo en Ucrania. Lo estamos reflexionando. Otro proyecto que todavía no se ha ejecutado pero que es sumamente importante para mí es un proyecto sobre campos de concentración o un campo de concentración Rubensnitsch que nos recuerda bueno, tenemos este agujero de 35 metros de profundidad y 25 de diámetro y que nos habla de la historia de supervivencia y de los prisioneros que fueron asesinados en ese lugar. Hemos dividido el lugar en dos secciones, la parte histórica y la contemporánea. Tenemos ese muro que actúa como barrera entre la luz y la oscuridad y las escaleras que nos guían hacia la verdad sobre los eventos a los que se refiere el lugar y este lugar que es para la reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es fantástico no únicamente la escala monumental de su trabajo sino su compromiso con el entorno en los que usted trabaja. A continuación tenemos a nuestro tercer ponente Ziyu Aizou arquitecto británico artista y cineasta radicado en Londres. Ha habido un eco bastante interesante. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por haberme invitado y es un gran honor para mí presentar ante todos ustedes una iniciativa artística muy importante por parte del Parlamento Europeo y la plataforma también de la memoria y la conciencia europea. Esta iniciativa es muy querida por muchas personas y me gustaría iniciar mi presentación compartiendo con todos ustedes una anécdota muy personal. Esta fotografía estoy yo esbozando ante una sinagoga del siglo del siglo XVII en Snowdenin Bielorrusia en la actualidad. Snowdenin solía ser una comunidad judía muy vibrante pero en el 41 las tropas nazis entraron en Snowdenin y en tan solo un año exterminaron a toda la población judía de 22.000 personas incluyendo mis amigos y familiares. Los nazis dispararon a mujeres embarazadas en el vientre y asesinaron manualmente a los niños porque no querían derrochar balas y este dibujo se ha hecho en memoria de las víctimas de las atrocidades cometidas y también por los tíos y amigos de mis amigos que no vieron la edad adulta. Bielorrusia perdió una cuarta parte de su población durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente el ejército de Hitler fue derrotado y Stalin regresó y regresó con la creación del telón de acero. Algunos de los soldados de Bielorrusia que habían luchado junto con la división polaca se reubicaron en el Reino Unido en Londres e iniciaron allí una nueva andadura. fundaron un internado de niños en su idioma nativo que estaba prohibido en su patria e incluso convirtieron una de las salas en un hogar de un hogar en una iglesia temporal para seguir cumpliendo con la religión que ellos continuaban pues observando las efectividades y lo que ellos consideraban su religión nacional que era la iglesia católica de Europa del Este siempre ha habido un deseo colectivo de construir su propia iglesia participé en el proyecto de la construcción de esa iglesia y me enviaron a Bielorrusia para echar un vistazo al patrimonio cultural y lo que aprendí es que la Unión Soviética era el principal destructor del patrimonio cultural estos son los dibujos que hice durante mi visita a Bielorrusia y eventualmente consiguieron construir esta iglesia de madera en Londres que es la capital del Reino Unido como un memorial a la historia turbulenta de Bielorrusia y también como un homenaje rendido a su identidad cultural y por la noche esa iglesia de madera se ilumina desde el interior conmemorando a los antepasados que fueron quemados vivos en el interior de esas iglesias y sinagogas de madera durante la Segunda Guerra Mundial estoy seguro de que estas anécdotas resuenan con muchos de ustedes porque sirven como recordatorio del tremendo y horrible legado de un pasado diabólico y en el año 2009 tras muchos años de debates y de audiencias públicas el Parlamento Europeo finalmente aprobó una resolución por una mayoría desbordante para reconocer el pasado totalitario de mi país reconociendo también la singularidad del holocausto y exigiendo la creación de un memorial paneuropeo para todas las víctimas del totalitarismo y la plataforma de memoria y conciencia europea organizó también un concurso internacional en el año 2017 estuvieron trabajando con Bruselas con las autoridades municipales para identificar emplazamientos potenciales para ese memorial y escogieron la plaza Jean Raoul tras el nombre del antiguo presidente de la Comisión Europea y como pueden ver de esta fotografía aérea la zona es estratégica debido a su proximidad cercana a todas las grandes instituciones que hay en Bruselas en la Unión Europea debido a mi única experiencia pues me vi obligado a hacer alguna propuesta a ese concurso arquitectónico y estas son las fotografías que yo hice durante mi visita al emplazamiento como pueden observar se trata de un espacio público normal en una ciudad ajetreada en Europa pero si acuden allí no tiene el aspecto de la sinagoga que les he mostrado ni se parece a Oswich no tiene consigo el peso de la historia porque el totalitarismo sucedió en muchas geografías muy múltiples el lugar no representa las emociones de las víctimas y eso planteaba por lo tanto un desafío de diseño enorme estos son algunos de mis primeros esbozos cuando estaba intentando desarrollar mi idea me costó me costó mucho porque como pueden ver esto no son más que formas arquitectónicas vacías hablan más del autor que de las víctimas y la idea se me ocurrió cuando observé unas palabras que estaba escribiendo en una hoja de papel que decía bonito con significado conmueve al corazón no son mis palabras sino que son de Nicang que es la antigua directora de la plataforma de memoria y conciencia durante el concurso lanzado en el parlamento europeo ella mencionó que quería ver esas cualidades en el nuevo memorial por lo tanto estaba ocupadísimo con ese diseño para recuperar las voces de las víctimas en Bruselas en el centro de Bruselas para establecer un vínculo emocional con los miembros del público que lo visitaran durante una visita al emplazamiento observé a este hombre desconocido con una gabardina que llevaba una mochila y me cautivó su presencia en cierto modo esta imagen entró en mi inconsciencia o subconsciencia y este es el motivo porque después se me ocurrió esta idea del mensajero para mí el trabajo del diseñador no consistía en convertirse en diseñador sino más bien convertirse en el mensajero de las víctimas recoger las últimas cartas escritas por las víctimas a sus seres queridos y venir a la plaza y dejar caer al azar las cartas por la plaza pública el mensaje es sencillo todo el mundo lo entiende y el éxito de ese memorial se basa oculto en estas cartas escritas el proceso fue un proceso muy humilde recibimos permiso para utilizar decenas de miles de cartas de este tipo por parte de instituciones archivos públicos e incluso personas particulares que estaban relacionadas con las víctimas nosotros no estamos utilizando las cartas reales como tal sino que en su lugar vamos a utilizar imágenes ampliadas de las cartas de manera que las personas puedan leer claramente su contenido desde una posición de pie utilizaremos también una tecnología para imprimir las imágenes de esas cartas en las baldosas y pavimentaremos la plaza con estos bloques con estas baldosas las imágenes de las cartas en el suelo no es un signo de falta de respeto de hecho si miran ustedes a su alrededor en la Europa medieval la colocación de piedras conmemorativas incluso tumbas en las paredes de las iglesias era una práctica frecuente algo muy europeo pero más importante este memorial es una metáfora el hecho de que nuestras vidas continúan y continuamos viviendo en una Europa libre pero esto se debe al hecho de que somos los descendientes y el legado de esas víctimas la ironía reside en que Europa a pesar de ser la cuna de la democracia durante el siglo XXI ahora mismo todavía hay dictaduras en Europa y los ucranianos mueren día tras día en su búsqueda por la libertad este memorial no trata de una confrontación no verás ningún monumento estilo soviético allí sino que trata de la reconciliación esperamos que los espectadores identifiquen una carta escrita en su propio idioma un día y puedan establecer esa conexión emocional con el memorial me quedan un par de minutos ¿verdad? quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes tres cartas breves de la colección no hace falta que lo hagan pero sí que les animo a cerrar los ojos si quieren e imagínense que estas cartas se las escribieron a ustedes sus seres queridos desde las celdas de prisión la primera carta no sabemos quién la escribió venía de la colección del memorial del holocausto en Washington DC y dice lo siguiente querido Manfred te felicito de todo corazón por tu cumpleaños has tenido que llevar sobre tu espalda el sufrimiento de los últimos años tu madre y tu hermano están ambos en un lugar desconocido seguro que estarán pensando en ti con mucha angustia ya que ni tus padres ni hermanos ni ningún otro familiar está contigo abrazándote en el día de tu cumpleaños espero que esta representación familiar te aporte cierta felicidad la segunda carta fue escrita por un hijo a su madre desde una celda de prisión y dice lo siguiente querida mamá un triste presentimiento me dice que hoy nos encontraremos por última vez queridísima mamá el destino sigue siendo cruel contigo esta vida mía que juntos hemos celebrado tantas veces hasta la muerte finalmente se me escapa por favor encuentra confort en la idea de que seré fuerte hasta el final no tengo miedo el único lamento que tengo en mi corazón es saber que tú y mi hermana estaréis solos estaréis solas en este mundo y la última carta fue escrita por el familiar de un amigo mío que estuvo en prisión en Oriente Medio la carta anterior por cierto el autor fue ejecutado después de escribirla esta carta fue escrita desde Siberia desde Siberia es una carta dirigida a su madre y dice querida mamá una de las cosas malas de aquí es que hay demasiada gente vivimos con 70 personas en una barraca estrecha a veces me siento muy deprimido y no sé qué hacer mamá decías que debía preservar mi salud es la única manera que tengo para sobrevivir aquí y evita a lo mejor que enferme y acabo aquí mi presentación con esto gracias muchísimas gracias es difícil continuar después de la lectura de estas cartas muy conmovedoras pero tenemos nuestra última ponente Piedad Solanz historiadora teórica comisaria independiente que ha trabajado la expresión de la memoria en el arte visual el libro arte resistencia y comisaria de proyectos como las tecnologías de la violencia las máquinas bélicas nosotros refugiados etcétera etcétera buenos días es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes participando en este congreso y quiero expresar mi agradecimiento a las personas que me han invitado voy a hablar en castellano si quieren ponerse ustedes sus auriculares por favor sus receptores lo de mi ponencia es yo lo vi testimonio resistencia reparación yo lo vi yo estuve allí yo soy testigo a partir de la ilustración de la revolución francesa las revoluciones liberales y marxistas de la primera mitad del siglo XX el artista que estaba subordinado al poder dependiente del poder de la iglesia del poder de la aristocracia la monarquía la alta burguesía deviene un sujeto político inmerso en los acontecimientos revolucionarios y va a independizarse a liberarse de su sujeción al poder para pasar a hacer una contrarrepresentación de la representación que hacía del poder por medio de la belleza de la glorificación por ejemplo la glorificación de la guerra de la de la sublimación algo que ocultaba la la auténtica cara del poder el artista se va a erigir como sujeto político a través de la mirada y va a convertir la obra artística en un arma pero el artista no es un asesino utiliza la obra para atacar la injusticia para atacar desvelar las la ignominia los abusos del poder y como inmerso en los acontecimientos políticos el mismo víctima de estos acontecimientos se va a poner digamos del lado de lo que se llamaba el pueblo lo que llamamos hoy día la población o la sociedad uno de los primeros artistas en erigirse como sujeto político como testigo yo lo vi yo estuve allí no se puede negar no hay una interpretación posible de este hecho es de todos conocidos Francisco de Goya en los desastres de la guerra donde hace una denuncia de los crímenes de los de los de las de la devastación de la guerra en la población de su capacidad de resistencia y de su vulnerabilidad también cuántos cadáveres también seguimos viendo hoy día y hemos visto en el siglo XX cuánta acumulación de cadáveres esta es también una un grabado de los desastres de la guerra de Francisco de Goya yo lo vi yo estuve allí en el siglo XX en las fosas comunes en los campos estas acumulaciones inmensas han continuado y continúan en el siglo XXI el artista alemán Otto Dix estuvo en la guerra primera guerra mundial la guerra de trincheras y experimentó como un testigo a dónde puede llegar el cuerpo el ser humano cuando es destruido la guerra de las trincheras el gas las máscaras de gas que son también las máscaras de la muerte realiza una serie de grabados Der Krieg La guerra titulados en 1920 haciendo una crítica y una denuncia el arte es un arma para denunciar los abusos los crímenes del poder y a la derecha tenemos un fotomontaje de los artistas John Herfield y Erwin Blumfeld ambos alemanes holandeses segundo judíos exiliados perseguidos por la Gestapo y por el régimen nazi y muestran la auténtica el auténtico rostro del poder en la cara de Hitler es la muerte es el esqueleto y estas fotografías de Hitler fueron lanzadas como octavillas por los aviones aliados sobre ciudades alemanas para alertar a la población del peligro de la muerte en el tercer Reich y el artista participa activamente porque como decía antes está inmerso en acontecimientos políticos históricos bélicos en los que también es una víctima pero también lo hace por solidaridad a la izquierda tenemos un cartel entre guerras de la artista berlínesa Kette Kölwitz cuyo museo está en Berlín ni Widerkrieg nunca más guerra y también vemos 30 de junio 1934 Heil Hitler Hobbes dijo el hombre es un lobo para el hombre pero ni siquiera los lobos ni siquiera los lobos se asesinan entre ellos como en aquella noche los cuchillos largos Hitler terror los artistas denuncian esta carnicería Göring como un carnicero y las guerras como todas todos ustedes saben producen desplazamientos producen exilios producen personas refugiadas producen masas de personas sin ciudadanía sin derechos sin ley albur de lo que se haga con ellas lo que se hizo con ellas en este es el primer o uno de los primeros campos cercados en el sur de Francia en Gours donde fueron a parar los exiliados españoles que huían de la venganza del ejército franquista tras ser derrotada ignominiosamente la república española los refugiados entre quienes se encontraban miembros de las brigadas internacionales soldados comunistas socialistas republicanos fueron no digo puedo decir acogidos encerrados en este campo que ellos mismos construyeron el campo de Gours el alambre de espino la mayor amenaza de este siglo del siglo XX porque permitió la técnica que permitió encerrar confinar concentrar controlar vigilar e incluso cuando estaba electrizado asesinar a grandes masas de población como nunca se había conocido en la historia y en el campo de Gours a partir de 1940 se encerró confinó a personas que se llamaban indesirables en Francia eran personas indesirables personas por su raza judía gitana homosexuales comunistas entre ellos estuvo Hannah Arendt también por ejemplo Jeanne Emery personas que estaban refugiadas en Francia desde 1933 huyendo del terror nazi de la Gestapo y artistas como John Turner que fueron encerrados también en este campo y que a partir de 1940 con la incipiente derrota de Alemania en la segunda guerra mundial serían deportados de Francia hasta Auschwitz para ser asesinados en las cámaras de gas yo lo vi yo estuve ahí Turner fue también a Auschwitz pero queda su testimonio el artista es un testigo y Tadeusz Borowski que será conocido de todos ustedes el escritor comunista que estuvo en Auschwitz y que después no pudo resistir aunque se liberó de la cámara de gas en Auschwitz se suicidó porque no pudo resistir la memoria de lo allí ocurrido y se suicidó en la cocina de su casa en Varsovia poco después pero muy interesante lo que dice obsérvalo todo con detenimiento y no desfallezcas cuando te sientas mal porque quizás nuestra labor aquí sea describir todo lo que está pasando que sepa el mundo lo que está pasando es un testigo y defender a los muertos defender a los muertos aquí tenemos también una acuarela maravillosa y terrible del artista alemán Leo Brouwer en donde se revelan los transportes desde Gürts hasta Auschwitz esta terrible mirada del niño del niño que no comprende la indefensión las personas muertas y aquí se denuncia la participación de Francia del gobierno pro-nazi de Vichy que siempre negó su participación en estos transportes y destruyeron todos los archivos en Gürts todas las pruebas incluso se llama un campo de confinamiento fue un campo de concentración aquí el artista yo lo vi él lo vio él fue testigo los gendarmes franceses eran partícipes de estos transportes y también por último Helga de Isova la artista la artista checa que sobrevivió a Auschwitz Buchenwald Tereschenstadt su padre le dijo pinta lo que ves pinta lo que ves y sus dibujos sirvieron como testimonio en los juicios contra los criminales nazis esta es una ahora voy a pasar a lo que están haciendo artistas contemporáneos con los cuales trabajo artistas internacionales de todos los países esta es una exposición que realicé We Refugees sobre un texto de Hannah Arendt que escribió ya en Nueva York sobre la condición de la persona refugiada sin nombre sin trabajo sin lengua sin documentación y seguí este texto para esta exposición en un museo en el norte de España lo que quiero sobrallar es este poema de la artista afgana que reside en Nueva York Marian Ghani Your silence will not protect you porque el silencio el silencio significa que aquello no pasó aquello no sucedió por eso no podemos callar la ausencia de lenguaje no es democrática la democracia es el lenguaje el Guernica de Picasso y la espantada de Málaga uno de los mayores crímenes contra la población en España me van a disculpar ahora voy a pasar un poquito rápido este es un memorial que realicé el año pasado sobre once mil nombres de personas que estuvieron concentradas en el campo de Gurs y me inspiré en las listas abajo a la derecha de los transportes la administración que permitió que se cometieran igual que el alambre de espino o igual que el gas que se cometieran estos asesinatos masivos y aquí tenemos en otra la última exposición Andesidables del bombardeo al campo trayectos del exilio este gran mapa digamos una topografía de la artista Cristina Lucas que son tres pantallas siete metros en el centro una topografía de los bombardeos desde el bombardeo de Guernica hasta la actualidad en Ucrania y van pasando a la izquierda tenemos los data y a la derecha tenemos los registros visuales a lo largo de todo el siglo de Guernica hasta Ucrania y esta es la artista guatemalteca Regina José Galindo hace una performance en casa sede de la industria de las armas perseguida por un Leopard 1 vamos por el Leopard 6 Regina José Galindo las artistas denuncian los genocidios camina por las calles de Guatemala con una palangana llena de sangre y se detiene frente a las instituciones mete los pies en ella saca los pies llenos de sangre y camina así por toda la ciudad denunciando los crímenes del dictador Efraín Ramos del presidente el genocidio de los indígenas quien puede borrar las huellas se titula y por último la artista iraní que reside en Frankfurt para Stouf Rukhar que trabaja con símbolos de la belleza iconografía signos de la escritura iraní estas son grandes instalaciones dicen casa árabe en Madrid y Córdoba y parece la mariposa es el símbolo de la belleza del amor pero cuando nos acercamos vemos que está compuesta de personas encarceladas torturadas asesinadas y por último las huellas no pueden borrarse y los traumas no pueden olvidarse debemos respetar y recordar a los muertos pero el trauma no puede quedar paralizado debemos también vivificar a los vivos trabajar con la población la artista afgana exiliada en Londres en Italia en Afganistán trabaja en performance en las que recupera todas las ruinas los artefactos bélicos aquellos instrumentos que han producido la muerte para que sean utilizados en juegos juegos de guerra se titula la obra War Games por la población por los niños por los vivos muchas gracias muchas gracias piedad gracias por este sintético reparto vamos a iniciar el debate a continuación turno de intervenciones preguntas mi primera pregunta va dirigida a Nijo y ZIY ¿cuál es el impacto cualitativo de la expresión artística de la solidaridad cómo se mide según su experiencia cuáles serían los indicadores de impacto de en qué medida el arte influye en la sociedad en el público en general por norma general nosotros hemos trabajado en la narración del pasado en la construcción de memoriales ¿no? hasta la década de los 90 hubo un desierto básicamente y nuestra idea en nuestros entornos en los que trabajamos es generar algo que impacte profundamente y que eduque eduque a través de los sentidos aquí tenemos un ejemplo de Migniew el museo fue construido incluyendo una tumba que no no tiene ningún aspecto educativo ni pedagógico ni ningún elemento preventivo de esta tipología de tragedias por eso creo que el mausoleo de Migniew o el museo de los judíos en Polonia son ejemplos que se mantienen en nuestra mente para siempre nuestra idea es siempre trabajar con el arte a modo de expresión del sentimiento del trauma para que el trauma sea recordado el resto de nuestras vidas es por eso que es importante que la memoria también interpele a los jóvenes porque vivimos en una sociedad evolutiva que cambia muy rápidamente mi objetivo es ofrecer la verdad sobre el pasado en mi trabajo entonces si yo veo el ejemplo de Gimionic donde lo que hacemos básicamente es interpelar a la comunidad judía para que nos cuenten cómo vivieron el pasado y recreamos una sinagoga a modo de instalación artística porque claro es importante destacar que mi objetivo siempre es adoptar un lenguaje universal para acercarnos al pasado y claro para acercarnos al pasado para entender el pasado como he dicho antes y reafirmo pues lo podemos hacer por muchas vías pero si los testigos si no incluimos la historia real que no es únicamente la historia escrita que también importa obviamente pero si olvidamos la historia si el objetivo es simplemente el arte por el arte una mitología artística aislada esto no contribuirá a nada a nivel memorístico entonces yo entiendo a los en fin yo me reúno con supervivientes de familiares supervivientes judíos que acudieron a la inauguración de la sinagoga y cuando vieron el glas simua una recreación artística de algo real tangible que tuvo un papel importante en la sinagoga pues cuando les miro a los ojos cuando interpreto los sentimientos que les atraviesan me digo a mí mismo esto perdurará para siempre veo llanto veo recuerdo de la guerra en las miradas del público y creo que eso es el impacto el impacto no se mide con palabras sino con sentimientos no sé si comparte ese punto de vista y yo creo que el arte puede ponerse al servicio del poder suave y yo no creo que el arte pueda movilizar una nación para derrocar un dictador o un régimen totalitario no creo que sea así ahora bien sí creo que en fin todo depende del contexto a mí me gustaría citar un ejemplo muy famoso yo no sé si alguien del público recuerda las protestas cantadas en Estonia antes de la disolución de la Unión Soviética esa movilización de las masas ese uso de la música ese uso de expresivo ¿no? ese estilo expresivo para protestar en contra de una tiranía fue muy muy poderoso yo creo que el arte en gran medida es un poder suave que tiene un papel muy muy significativo de aglutinar a la población a nivel emocional una respuesta breve una pregunta compleja claro el nivel emocional puede que sea el indicador del impacto de la obra de arte mi segunda pregunta va dirigida a nuestros otros dos ponentes quienes probablemente se encuentren del otro lado de lo performático entonces desde su experiencia profesional en qué medida el arte moldea nuestra comprensión sobre los movimientos de solidaridad y de resistencia del pasado es decir ¿cuál es el mecanismo a través del cual el arte presenta y representa los hechos del pasado con el foco puesto en este caso en la solidaridad en la resistencia aquí tenemos a un comisario a un escritor y usted por ejemplo gestiona un centro dedicado a la difusión de conocimientos sobre los genocidios empiezo si le parece desde mi óptica desde mi experiencia el arte ofrece perspectivas diferentes sobre cómo interpretar los delitos de guerra las agresiones y los genocidios el arte ofrece una visión alternativa a la descripción meramente científica de los acontecimientos y creo que el arte tiene algo poderoso y es que aporta lenguajes heterogéneos universales porque creo que todo el mundo en el planeta entiende que es la muerte que es un genocidio y en ese sentido el arte aporta decía antes nuevas perspectivas también en lo relativo a la resistencia y a la solidaridad el arte nos permite entender aquellos y aquellas que se vieron implicados en revueltas y movimientos de protesta y de solidaridad antes de expuesto un ejemplo de la revuelta de la cámara de gas o en la cámara de gas una situación muy muy difícil de entender desde una óptica racional desde un pensamiento racional y creo que el ejemplo que he puesto la obra teatral de la revuelta en la cámara de gas puede acercar al público a las emociones que las víctimas de tales acontecimientos pudiesen sentir esa sería mi visión en la. Sí, hemos hablado del papel de artistas hemos hablado de la role de artistas en Europa y hemos hablado de la role de artistas en Europa por dos centírees o tres centírees ahora que los artistas son sujetos políticos considerando que son notos los witnessos de eventos históricos Not only do they take part in resistance movements, like in World War II. Today, for example, there are many artists working to underline the situation in the Arab world, in Guatemala, in South America, everywhere in the world. Here in Europe, also, there are many exiled artists. So we have to take them into account. We have to engage with them. It's not understanding the past. Me, as a historian, I don't see the past as a straight line, as a straight timeline with a past, a present, and a future. I see history as a 3D collage, where many different events. Unfortunately, they are repeated. We have seen that since the war of the Spanish liberation, the Spanish independence, until today, in Ukraine, they repeat the facts constantly. So, how are we planning on the memory? How are we planning on the past, the trauma? In some way, we have to unite the past, the present, and focus on other types of concepts, the past, and I believe artists contribute, because they act as a bridge, they engage with citizens in performances, they criticize power bills, and they work on trauma also. Thank you very much. The question I have, or the doubt I have, is whether the content of art is updated when we deal with sensitive topics. So, the artistic value can be a pro or a con, right? The artistic value of a work art can be questioned. But I don't think there is any questioning about the Goya war disasters, and I believe the art work is extremely contemporary. I believe that there are many questions and reactions from the public, so we are now going to give the word to the public. We have about 10 minutes for the audience for the time of intervening. For the audience, please, who wants. Here, very well, thank you. In first place, thank you very much. Muchísimas gracias. Soy el jefe de la revista History, Bucharest, Rumania. Felicidades por las presentaciones. Yo creo que aquí tenemos dos elementos importantes a tomar en consideración. Por una parte, los artistas que han presentado a ustedes, movimientos de resistencia en contra de dictaduras, genocidios y violencias. Por otra parte, están los miles de artistas que apoyaron las dictaduras, los totalitarismos, los nazis y los comunistas, que apoyaron el culto a la personalidad, porque, como saben, los dictadores tienen una relación especial con el arte. Les encanta ser representados a través de retratos y de ser exhibidos en galerías. La pregunta es, ¿cómo trazamos una línea divisoria? ¿Los artistas colaboracionistas son realmente artistas? ¿Es su trabajo arte? ¿Cómo puede la gente ordinaria, el público, mejor dicho, trazar esa diferencia entre esas dos tipologías de artistas? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Yo podría contestar, si se me permite. Igualmente, que ha habido una población colaboradora... en todos los países, efectivamente, existen artistas colaboradores con el poder. Esto no se puede negar. Pero, desde mi opinión, no tienen el mismo impacto visual, ético y moral que tienen los artistas que defienden o que denuncian, que toman el arte de forma ética, de forma política y denuncian el poder. De hecho, la mayor parte de estos artistas no pueden ser comparadas. Desde mi perspectiva, la mayoría de estos artistas no han previsto. Pero realmente han sido figuras como Picasso, Blumenfeld y todos estos artistas en los campos. Todos los artistas con quienes seguimos trabajando en los campos han previsto. Pero los que colaboraron en los museos y no con estos artistas no han. Estos son los que trabajamos con los que trabajamos para re-buildar y re-interpretar la historia. Se puede hacer un análisis de esto, pero, en mi opinión, no tiene ningún sentido. Es decir, la colaboración colaboró, evidentemente. Una parte de quienes se llamaban artistas colaboraron también por poder, por dinero, por ambición. Pero lo que tiene vigencia ética. Pero yo creo que lo que es ético todavía relevante hoy es la presencia histórica y real de artistas que yo estaba presentando, que se erigen como sujetos políticos. Gracias, ¿alguien más quiere contribuir a esta reflexión? ¿Algún miembro de la mesa? Si no, vamos a dar la palabra para otra pregunta. Hola. En primer lugar, felicidades por las fantásticas presentaciones. Me gustaría preguntarles por su opinión sobre el concepto de arte como espejo. ¿Por qué? Porque se habla mucho del arte en otros países donde acontece la guerra, ¿no? ¿No? Exhibimos arte porque hay un problema en tal país, y al fin y al cabo no deja de ser nuestro propio problema. Yo, por ejemplo, fui artista aquí hace 30 años en España, y cada vez que exhibía lo que acontecía en otros lugares, suscitaba interés, mientras que cuando la denuncia es más de ámbito nacional, pues tiene menos interés, parecería. Los hechos que ustedes denuncian en sus presentaciones se repiten. ¿Cómo podemos romper este círculo vicioso? Sí, está muy bien, nos encanta ir a galerías y constatar. Los desastres del pasado, a todos nos gusta decir que vivimos en democracia, pero sabemos que hay una carestía de democracia. ¿Esta pregunta va dirigida a alguien en concreto? No, 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 a quien quiera responderla, si se me permite. Sabemos que el arte es muy poderoso. Tanto en su etapa preparatoria, y también sirve para, ha servido, para negar. Genocidio es poderoso, ya que conlleva identificación del enemigo, de la víctima, de las criaturas religiosas, caóticas, en las historias religiosas, etcétera. Y asimismo, el arte es poderoso en la prevención de los genocidios. A mí me gustaría hacer referencia a Franz Belfast y a su obra, 40 días de Saddam, de 1943, la revuelta de las víctimas del genocidio armenio. Una obra increíble, de un autor judío, que no tenía nada que ver con la historia armenio, y lo publicó el año en el que Hitler llegó al poder. Entonces yo creo que las dos caras del mapa artístico siguen operando actualmente. Desgraciadamente, los comportamientos genocidas no pueden ser detenidos. Forma parte de la naturaleza humana este comportamiento genocido. Entonces si no hay quien escuche a los artistas, no habrá cambio. No se trata de los artistas, sino de su público, yo diría. Gracias. Hoy se cumple el 90º aniversario. Creo que había una intervención al fondo de la sala. Gracias. Unas charlas muy inspiradoras. Yo tengo no tanto una pregunta, sino más bien una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, experiencias sobre un lugar en Polonia que antes pertenecía a una comunidad judía y actualmente pertenece a una comunidad no judía. Seine, Seine es un pueblecito ubicado en el noreste de Polonia En fin, un pueblo poblado en su 70% por ciudadanos judíos y obviamente tenía en su sinagoga. Nadie se quedó ahí, como es evidente, y esa sinagoga fue entregada a una fundación transfronteriza de promoción de la interculturalidad y el intercambio de experiencias y conocimiento. Y está muy bien, ¿no? Porque invitaron a la sinagoga a músicos judíos y actualmente esta sinagoga es un centro cultural muy abierto a los turistas, etc. No obstante, lo que pasa en la sinagoga no se percibe, yo diría, como algo, en fin, interesante, simpático. No, se mantiene una línea de expresión artística. Sí, hay exposiciones y demás, pero creo que también es gracias a los círculos culturales de Cracovia. Bueno, es que en Polonia la música clásica goza hoy de buena salud. Ha habido un retorno a la música clásica. Bueno, para concluir, mis observaciones, o casi mi alocución, podría decir, decir que hay lugares de memoria que por motivos evidentes o muy solemnes tienen un carácter muy serio, ¿no? Porque hubo asesinatos en masa, casos de exterminación. No obstante, también hay entornos que nos recuerdan de quienes vivieron ahí y fueron expulsados y se encuentran por toda Europa. Quizás ese centro al que se ha hecho referencia, ese centro multifronterizo o interfronterizo es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo se podría atajar esa situación para dar nueva vida a estos lugares. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna reacción por parte de los miembros de la mesa? La pregunta... Bueno, no es tanto una pregunta, es un comentario, ¿eh? Por si quieren reaccionar, simplemente lo digo. De no ser el caso, podemos dar la palabra a otra persona para formular otra pregunta. Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y tan inspiradora. A mí me gustaría preguntarles si han utilizado el teatro de los testigos como método para facilitar a aquellas personas que se han visto inmersas en conflictos, aquellos que han provocado el conflicto y los que han sido víctimas del conflicto. Lo han explorado desde la perspectiva artística. En Irlanda se utiliza mucho en las cárceles y en otros entornos, ¿no? El teatro dramático en ese sentido. En Irlanda, el mecanismo o esa expresión artística ha resultado ser muy útil para hacer avanzar las cosas. También diría que en todos los museos y en todos los entornos artísticos es importante que los mismos no se conviertan en edificios sólidos, sino que haya un diálogo intergeneracional en el seno de los centros culturales, ¿no? Porque tendemos a olvidarnos muy fácilmente de las necesidades de las nuevas generaciones en el ámbito de la memoria también. Gracias, muchísimas gracias. Con relación a los artistas y los entornos en los que operan, desde luego, no se trata únicamente de grabar a fuego un entorno memorial, sino de generar una estructura museística que facilite la interacción entre pasado y futuro. Es por ello que el Museo Polín y la Sinagoga es un entorno en el que realmente se puede recordar y conmemorar a la comunidad de antes de la guerra, ¿no? Y el objetivo, la reivindicación de la Sinagoga era precisamente desde una óptica un tanto positiva, ¿no? De reivindicación de la amistad y de la comunidad presente ahí antes de la guerra. Por eso creo que nuestro objetivo en el proceso de desarrollo de entornos memoriales es precisamente también invitar a aquellos que tienen recuerdos en positivo. Yo creo que eso es importante en todos los pasos de ejecución de los proyectos en los que trabajamos. También es importante aportar al lugar o traer al lugar las caras, la historia del pasado para que sea comprensible para las nuevas generaciones. También una cuestión muy, muy relevante. Estamos a punto de cerrar. Una última pregunta antes de dar la palabra a los miembros de la mesa. Una pregunta muy rápida para los dos arquitectos. ¿Qué opinan ustedes de los monumentos que representan a personajes que han sido retirados, por ejemplo, del espacio público como de descubridores de nuevos países por parte de potencias imperiales europeas? Durante el comunismo se derribaron muchísimos monumentos. En Viena, por ejemplo, tuvimos un alcalde tirando antisemita a finales del 20. Entonces, ¿qué hacemos con esos monumentos de descubridores como Cristóbal Colón que es un tema habitual, ¿no? Es un debate habitual. Basta con poner una leyenda debajo del monumento o debemos derrocarlos como se hizo en Reino Unido. Gracias. Esta es profunda. La última pregunta siempre es muy profunda. Yo creo que no podemos generalizar ni ofrecer una respuesta simple a esta pregunta. La construcción de la memoria es una exposición pública de la conmemoración X de que se trate con el apoyo gubernamental normalmente o del Estado. es un proceso de índole fluida en el sentido de que lo que resultaba aceptable hace 30, 40 o 50 años puede que ya no lo sea hoy. Puede que ya no sea aceptable socialmente hoy, ¿no? Entonces, usted ha puesto el ejemplo de Colón y de las orgullosas estatuas de Colón. Si lo comparamos con el movimiento Black Lives Matter en Australia, en Reino Unido, en todos los países, pues el movimiento Black Lives Matter exige que se retiren del espacio público a esclavistas, colonos. La historia siempre se politiza y toda la política se historiza. Entonces, yo creo que es una batalla de narrativas de dos direcciones cerca de aquí, en Moscú, la narrativa sería muy, muy diferente a la nuestra, ¿no? El relato sería muy diferente al nuestro. Con lo cual, la respuesta sería que no lo sé, si hay que retirar tales monumentos o no, pero, como usted decía anteriormente, se trata de sacar a colación la verdad y lo que perdurará serán aquellos espacios memoriales y memorísticos que hablen de la verdad y probablemente esa sería pues mi respuesta, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a todas y a todos por sus aportaciones y para resumir muy brevemente, decir, o mejor dicho, les voy a pedir que compartan una palabra clave con relación a esta mesa redonda sobre solidaridad y el poder del arte, una palabra clave que resuma su opinión, su perspectiva, su prisma sobre el binomio solidaridad y arte. Empezamos por el mismo, igual que antes, turno de intervenciones, por turno de intervenciones. yo creo que el arte nos permite arrojar solidaridad con las víctimas, mostrar solidaridad con las víctimas y ese es el motivo principal por el cual utilizamos el arte, ¿no? A tales fines es también importante destacar que el uso del arte debe ser equilibrado, debe equilibrarse con la evidencia científica y también con objetivos pedagógicos. Se trata de un proceso fundamentado en el diálogo entre la ciencia y el arte y la educación desde mi punto de vista es un diálogo sumamente productivo. Gracias. Yo creo que el arte es un instrumento sumamente importante, inclusive a veces adopta categoría de arma para luchar en contra de la injusticia en pro de la solidaridad, de la cooperación en contextos difíciles de dictadura o de genocidio. Sí, hoy en día el arte yo creo que no deja de ser uno de los principales canales para hablar de memoria y también trabajar en el presente. Gracias. Yo siempre digo si quieres usar el arte para recuperar el pasado y narrar el futuro tendrás que ser muy responsable. Si no estás en disposición de hacerlo o de ser responsable no lo hagas. Esta es mi filosofía. Atraer o mejor dicho combinar arte memoria pero de manera responsable. Mi observación sería el arte es más poderoso si llega al corazón de las personas de verdad. Gracias, gracias a todas y a todos. Gracias a los cuatro y al público. Gracias. 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 Gracias.